En días pasados varios incidentes, por lo menos tres, uno de ellos el pasado 7 de julio, el reporte donde tres trabajadores de la construcción sufrieron un accidente por el derrumbe de una estructura que conformaría la ampliación de un centro de atención médica. Los trabajadores resultaron lesionados al caerles encima parte de la estructura. En otro caso similar, durante el fin de semana, un hombre fallecido y dos más con lesiones dejó un accidente laboral ocurrido en bodegas ubicadas en la zona noreste de Hermosillo. Y otra persona más resultó también, bueno, fallecida tras una situación muy similar, por lo menos tres incidentes. Bueno, para hablar de esto, las recomendaciones, ustedes también que trabajan en el ramo de la construcción. Bueno, saludamos con gusto esta mañana y bueno, para conocer el trabajo que se hace también en materia de prevención por parte de bomberos de Hermosillo, saludo esta mañana a Juan Francisco Mateo Ortega, que es comandante del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Muy buenos días, comandante, gusto de saludarle. ¿Qué tal? Buenos días, Karina. Buenos días a toda la audiencia. Gracias. Buenos días. Oiga, pues, bastante actividad, ¿no? Y curiosamente en el ramo de la construcción. Les tocó atender algunos reportes este fin de semana y bueno, ya ha habido algunos lamentablemente fatales. Sí, así es. Estuvimos aquí, como bien comentas, en la presión ahí de un hospital en el Boulevard Morelos y luego posteriormente allá a la salida a Nogales, otro accidente, este, en donde, pues, lo común son personas que realizando su trabajo, en este caso uno de construcción y el otro igual de instalación, este, sufren estos accidentes. Son trabajos que tienen como un denominador, los trabajos en altura, para lo cual, pues, hay ciertos requisitos, ¿no? Que, pues, todos deberían de saber y de alguna manera también acatar y que tienen que ver precisamente con la seguridad de los trabajadores. Sí, ¿cómo cuáles, Mati? ¿Cómo cuáles serían estas omisiones? Pues, ¿cree que son empresas, pues, de la construcción o de ciertos servicios que, bueno, tendrían todos los cuidados o para evitar este tipo de situaciones o en el tema de seguridad, pues, pero en dónde estamos fallando? ¿O es el calor también el que afecta? ¿Qué influye? Pues pueden ser algunos factores, pero lo principal es que se hagan los trabajos debidamente planificados en base a algo en que todos los involucrados sepan que identificar los riesgos. Aquí, pues, debe de haber un supervisor o el encargado de la obra que dirige los trabajos y que de alguna manera tiene que prever cada acción que se va a realizar y, pues, determinar cuáles son las medidas de seguridad correspondientes, especialmente si se trata de trabajos en altura. Y los trabajos en altura tienen mucho que ver lo que es la actividad que se va a realizar, el trabajo específico que se va a realizar, porque ahí hay ciertas estructuras que se colocan o que deben de estar colocadas o que son parte de las instalaciones y que deben de tener la resistencia suficiente como para soportar el peso de los trabajadores, el peso de la herramienta, el peso de los materiales. También, por su parte, los trabajadores, pues, deben de contar con el equipo de seguridad y especialmente en este caso, además de lo que son guantes y zapatos de seguridad, los arneses de sujeción, deben estar anclados a una estructura firme que les permita realizar bien el trabajo. Y lo otro, pues, es la coordinación ya propia de los trabajadores. Claro. Bueno, ya la cuestión de salud o de cómo se encuentran, hasta si comieron o no comieron, ¿no?, por la cuestión también de las temperaturas, ya decíamos, si todo esto se hidratan o no se hidratan. Y, bueno, vamos a hacer una entrevista pequeña porque yo sé que usted tiene otros pendientes, pero quería también preguntarle de lo ocurrido ayer, ya que hablábamos, ayer se activaba el Código Rojo por rumbos de allá del hospital. Doctor Ignacio Chávez tuvo participación el Departamento de Bomberos de Hermosillo, Mati, y, bueno, ¿de qué trató? Se nos llama para atender una situación de posible contaminación debido a que dos empleados de la área de periciales habían recibido y tenido contacto con un producto que ocasionó una contingencia, creo que fue en Navojoa, y ese producto les llega para resguardo y análisis, y es de ahí donde tienen la contaminación. Estos fueron trasladados por los efectos de estos al hospital Chávez y ahí al detectar el personal médico la situación, se solicita la presencia de los bomberos para auxiliar en la descontaminación de las personas, la descontaminación corporal, empezando por lo que son las prendas y posteriormente ya la piel de las personas. Para esto el personal de nosotros acudió, valoró la situación y determinó que por el tipo de método que utilizamos, que no es propiamente para utilizarse en hospitales, sino en áreas de contingencia abierta, pues necesitamos evacuar al personal que estaba ahí para poder movilizar, aislar a estas personas y poder descontaminarlas, ¿verdad? Y ya una vez que se ha descontaminado de manera superficial, es decir, de manera corporal, ya poder ser atendidas en los posibles efectos de la salud que hayan tenido, pero ya por parte del servicio médico. Y es que veíamos ahí una unidad en el exterior del hospital y eso también alertaba, decían, bueno, ¿qué está pasando? Y las primeras versiones allí en redes sociales, bueno, se decía que era una fuga al interior, pues, del hospital y luego ya se explicaba por parte de la Dirección General del Istezón que no era así, que se trataba de otra situación de la que ya estamos hablando. Pero la unidad en este caso, pues, era donde se trasladaron, me imagino, los elementos o en sí. Sí, la bombera es para trasladar al personal y luego ya posteriormente llegan carros de nosotros, creo que pick-ups, ahí para llevar el equipo y el supervisor que coordina las acciones y todo eso. No nada más son los bomberos que acuden a... A apagar fuego, después a sufocar, sí. O a realizar la tarea, sino también ahí hay una coordinación de oficiales que tienen que movilizar equipo y tienen que coordinar las acciones con las otras corporaciones y en este caso fue con el personal del hospital y fue con el personal de seguridad pública para que nos permitiera determinar el área y aislar el área, lo que es tener un área de la vialidad también para poder trabajar con seguridad. Yo sé que eso causa molestias, pero pues básicamente el enfoque es poder trabajar con seguridad para todos. Claro. ¿En cuánto tiempo quedó, bueno, esta situación? Mati, el día de ayer, ¿cuánto tiempo les tomó ahí los trabajos? Pues los trabajos ocuparon cerca de una hora y media, ya lo que es todo el emplazamiento que se hace y luego hay que, no nada más a las personas, sino donde se trabajó hay que limpiarlo también. ¿Esto lo hizo personal de bomberos? ¿Un equipo especializado? Sí, porque finalmente si hay indicios de afectaciones a la salud y que pudieran haber sido graves, pues nosotros hacemos todo lo que se debe de hacer para poder garantizarle a las personas que ha quedado resuelto el problema. No podemos transferir esto, digamos, al propio personal ahí del hospital o algún particular, sabiendo de que nosotros ya hemos tomado el control de la situación, tenemos los materiales para hacerlo, y como se trata de una institución pública y asistencia médica, pues con mayor razón. Con mayor razón. Bueno, Mati, le agradezco mucho, nos haya tomado la llamada con Francisco Mati Ortega, comandante del Departamento de Bomberos de Hermosillo. Ya hablaremos de otros temas, pero ya no nos alcanza el tiempo. Le mando un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.